El camino de tratamiento cuando se tiene un diagnóstico de cáncer es bastante retador, es intenso emocionalmente y adicional a la ayuda médica que toda persona requiere para vivir el proceso, transitar esta enfermedad y superarla, también están las recomendaciones que puedo dar como profesional del campo de la conducta humana. Me he desempeñado en esta área y he desarrollado muchas estrategias de apoyo y aquí quiero dar algunas recomendaciones. Primero, entiendan que no están solos, siempre hay personas que quieren estar a su lado cuidándolos y brindándoles herramientas. También hay que hacer un trabajo de autocuidado emocional, las emociones son fundamentales para el proceso de recuperación o para el deterioro más rápido de la condición de la enfermedad. Es importante el apoyo social, los grupos de pares, estar reunidos con personas que se dedican a trabajar el aspecto emocional y conseguir, por ejemplo, grupos que practican yoga, que practican meditación y estar siempre en este contexto de autocuidado. También es importante practicar la atención plena. Es vital saber cómo nos sentimos en todos los momentos y no dejar que la mente nos lleve todo el tiempo para el futuro, para esa visión catastrófica. Sabemos que esos pensamientos van a llegar a cada rato. No sabemos qué va a pasar, nadie tiene la vida comprada, pero con un diagnóstico de esto los pensamientos catastróficos se intensifican. Entonces es muy bueno mirar el presente, sentarnos en este momento, sentir el cuerpo, respirar profundamente y conectar con lo que más nos importa que son nuestros valores hacia lo que aspiramos y deseamos de la vida. Y recuerda esto, el cáncer es una enfermedad muy compleja, pero también la resiliencia y las habilidades internas que tiene como ser humano son extraordinarias. Lo dicen millones de personas que han pasado por esta situación y lo han superado. Así que eres un valiente y sé que vas a poder con esto.